Arranca Larrix, recuerden, tres entradas de 30 segundos, ¿ok? Ajá ¿Estamos listos? ¿Quién lo tiene? J Beats está en los instrumentales A ver, medallo, Colombia, Latinoamérica entera estaba esperando eso, ¿no? Pon esa mano arriba Ey, 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 en tres, dos Loquillo, ¿cómo estás compañero? Pura admiración por el rapero Pero vuelvo a ganarle en este juego Se siente CJ Aquí vamos de nuevo Yo lo estoy prendiendo fuego Loquillo, no tiene brillo Ya estaba ciego Te elegí en tu ciudad, compañero Y la gente dijo Mira el tamaño de esos huevos Para ser sincero Porque show quiere la gente Y show es lo que quiero Ahora yo soy de Medellín, compañero Le gano al flaco Sonando gordo como botero Pero esta vez no pierdo la prueba Hoy el argentino les juro que reprueba Hoy represento la sangre nueva ¿Cuáles huevos? ¿Por tu cara de hueva? No te copio, parcero Vamos a ver entonces cómo le ganó a la nena Con rima buena me causas pena Ganaste la primera Las segundas partes no son buenas Hoy viene endemoniado El que al camino le trunca Llamó a loquillo Le sopla en la nuca Hoy no soy loquillo Más loco que nunca Más loco que nunca, gente Pero quién es el que suena con loquillo diferente Eso le da rabia Desde mi batalla Piensa que Michael Jackson es de Eslovaquia Y bailo, bailo Y no mato, mato Hermano, yo soy el 10 Mueva es lo que tenés Me ve y dice Güe, vamos a perder otra vez ¡Qué triste! Al loquillo de vuelta lo tomo como un chiste Le gano con disciplina Hoy le gano con mi payada Made in Argentina Made in Argentina La rima no es obvia No venga a decirle eso al de Colombia Hoy con la ciudad a mis espaldas, compañero Desde hoy pueden llamarme silletero Me toca, muchacho El toro te lleva en los cachos La rixa despacho Cómo se nota que vino borracho Te la tomaste La rixa Te la fumaste Te equivocaste Creyó ganar de nuevo Papi, la cagaste No la cagué Tengo un premio Yo soy el dueño Soy un borracho Pero era mi sueño Probar un poco del aguardiente antioqueño Y es muy extraño Cómo con loquillo me ensaño Ser borracho me hace daño Ron Medellín Le gano por 19 años Cómo lo quiero Loquillo Te pongo un pero Me llevo el dinero Silletero Después de esto soy billetero Cambio Esa no la entendí papito Pero tranqui que me la explicas en un ratito De la guapanela que seduce En la guapanela la venganza es dulce Y hoy me toco a mí noble Yo vine hoy firme como un roble Sí papi como un roble El borracho soy yo porque te estoy viendo doble Última El uno es estúpido El otro no es único El borracho soy yo papito Porque escucho tu rap Y vomito ¡Tiempo! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Lare! 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 ¡Minuto libre! ¡Minuto libre! ¡Arranca loquillo! ¡Ay! 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 ¡Cómo es! ¡Pedellín dámelo en 3, 2, 1! Te lo advertí Vine loco no pasa nada Yo no le estoy rapeando a la grada Qué aguardiente y qué ron en la lista ¿Quién es el que está haciendo rimas populistas? Yo no lo voy a hacer Con eso yo no me meto Porque yo respeto Mis rimas son para el gueto Tú eres actor, yo actor y cantante más completo Dale papi pa' que pegues Hoy no es un día para que alegues Concéntrate pa' que todo lo entregues ¿Qué quiere la gente? ¿Quiere reggae? ¿Suena el claxon? Esa fue mejor que la del paso de Michael Jackson ¿Sabes por qué se lo hiciste? Porque te paraste en la mierda y perdiste Límpiate el zapato Hoy en Medellín a mi lado eres novato La Rix hoy perderás No fumo pero hay la risa que me das Última La última que me queda El del pueblo, el de la vereda El que estaba desparchado en una esquina Y hoy es más famoso en toda América Latina Sí, mi bro, sí, mi bro Con la Rix hizo un juego de palabras que me gustó Él es loquillo Mena que es el vikingo Pero el dios loquillo ¿Captan la diferencia? Saco brillo De esta forma me maravillo ¿Qué? Piso mierda contra este chiquillo Puta, se me pegó un poco de loquillo Saco mi disciplina Pero bien cordobés Última Y también a Colombia La amo, hermano Es una cosa obvia Hoy le gano a este pibe Son populistas Están en tu país ¿Uribe? Oh, ruido, 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 ruido Ok, ok Vamos con la vuelta, ¿estamos? Vamos con la vuelta Arranca el Loryx, pon esa mano arriba Manda arriba, manda arriba Ay, 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 ay Dámelo En tres, dos ¿Qué le pasa? Yo soy rapero y actor Lo que a vos le falta, plaza ¿Qué le pasa? Quería la venganza No pudo ni tenerla En las puertas de su casa Eso me incomoda Ahora Por favor que no me joda Dice que eres reggae Y siento miedo Señores y señoras ¿Pero qué pensará él Si digo Me hice por la trova? ¿Qué pasa en el día? También tienes miedo De lo que yo te decía Lo que yo está temblando todo el día Cuando tiene que dar un paso Estando en la barbería Todavía siente miedo Pero yo tengo un juego Una rima bien argentina de mi nación Habla de claxon Da más al pedo que bocina de avión Hay diferencia El trova pero yo pongo inteligencia Vine a tu país a desafiarte Porque el que es rapero Es local en todas partes Todas partes Porque no soy deportista Estoy enamorado del arte Cuando subo al escenario Traigo tierra del parque Otra vez loquillo Otra vez matarte Populista Visajoso Aquí me relajo Y me la gozo No soy Uribe Baboso Más bien soy Francia Rapeo Y los pongo a vivir sabroso El que innova Haz la venia Y te jorobas ¿Qué hice por la trova? Hace ocho días volví Y el trofeo Está en mi alcoba Eso hice perrito Mira como sueno de bonito Coge el micrófono Que voy a vengar La eliminada de filósofo Se fue un colombiano Por el camino Se fue filósofo Por donde vino Entonces la balanza se combino Él saca un colombiano Y yo saco un argentino Y ahí la equilibramos Papi Ahí la mano nos damos Así es la cosa Viste la diferencia Por eso la gente goza Con mi rap Última me queda No hay problema Ahorita en libre Y ahorita en tema Los orígenes del rap Fueron con comedia Si quieren información Busquen en la enciclopedia Oh Ruido 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 Oh Oh Micio Esto es la tercera batalla ¿Qué batalla es? Son los octavos Son los octavos cabrón Apenas inicia esto No lo puedo creer No lo puedo creer Cerco Señoras y señores Yo solamente quiero Disculpame Cerco Que le den un fuerte aplauso A estos dos caballeros Que rapearon impresionando Dale un aplauso Ahora Para ustedes ¿Quién gana? ¿Quién gana? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Vamos a ver Que dice el jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Loquillo Gracias gente Gracias Todo esto es para ustedes Porque para mí El público El show El amor La pasión Es lo que le da vida Al freestyle De verdad Un honor venir a Medellín Ciudad hermosa Pura, cristalina Preciosa Larrick Larrick Si les parece buen rapero No se imaginan Lo que es como personas A gonorrea Es un hermoso La buena Gracias a Medellín